Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludando los desafíos de la capital mundial de las carmitas, aquí en Quiroga, Michoacán. El amigazo, estamos también con el amigazo, carnal, los últimos 10 años, estamos en Quiroga, Michoacán, capital mundial de las carmitas de artesanías, es la única subjuntando el cielo y estamos en el alma de México. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Daniel González, mejor conocido como el amigazo, ¿cómo está el amigazo? Y pues te admiraba, te admiraba de la forma que me había presentado contigo, que eres una persona muy exitosa. Curiosamente, cuando nos conocimos con él en Chicago, que fue la primera vez, y que, tómale una foto a los muchachos. Yo digo, para ser un buen manejador, tengo que conocer todo, ¿no? Exacto. Porque yo quería ser un buen manejador, porque, basta que sepa la gente, yo llegué a la ruta de la música porque yo quise ser músico en el momento de mi vida, pero como no soy músico, voy a querer ser un servidor de un músico, pero bueno, de lo mejor que se pueda, a mi capacidad, obviamente, ¿no? Entonces, llega el amigazo trajeado y, ¿usted es Chema? Sí. Me preguntan, me dicen, oye, ¿tú crees que estoy preparado para esto? Ya, o sea, ya estoy listo, ¿no? Pero, pues, si no te avientas, ya te vas a estar. Ya te vas a estar. Entonces, la hambre de lograr nuestros sueños, que ya estábamos dentro del sueño, no los habíamos todavía aún, pero ya estábamos dentro de nuestros sueños, que se iba a convertir en, yo como ejemplo, como manejador de uno de los grupos más importantes, que un guana en el género duranguense, que llevamos a niveles muy grandes, la verdad. Se iba a convertir en, yo como ejemplo, como manejador de uno de los grupos más importantes que un guana en el género duranguense, que llevamos a niveles muy grandes, la verdad, con lo que se hizo, este, nos estábamos también nosotros preparando. O sea, de alguna manera, nos estábamos preparando. Tú, de tu manera, en saber que no decías que no para los monitores, pero lo te aventabas, o sea, y que hay que agarrar los instrumentos y lo hacíamos, porque había lugares que teníamos que subir escalones. Estaba tremendo, estaba... Mientras los muchachos le llamaban a toda voz, pues nosotros teníamos que hacer la chama para llegar al otro lugar, porque si no, pues... No, y que el grupo tenía que sonar bien, se tenía que ver bien. O sea, había muchos factores que cuando empiezas a trabajar desde como una máquina tan bien aceitada, a pesar de los pocos elementos que éramos en ese entonces, todo empezó a trabajar muy bien. Y los riesgos que se empezaron a tomar, yo cuando me incorporo a la gira, ya la gira incluía México. Y ese fue uno de los riesgos más importantes que se tomó, porque después de que estuvimos en Nueva York, nos fuimos para Denver. Digo, perdón, para... A California. No, 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 nos fuimos... O sea, sí, a Atlanta. Georgia, Georgia. Fuimos a Atlanta. A Atlanta, Georgia. Fuimos allá a Atlanta con los flacos, no. No, fue con el Alpich. Al Pich, ajá. Al Durazno. Al Durazno. Donde grabamos el video de AK-7, dígale. Entonces, bajamos a ese lugar y de ahí se nos dice, a todos se nos dijo. Y me acuerdo que esa fue parte que usted nos dijo. Muchachos, pues de aquí se viene la gira México. Muchos de ustedes tienen esta situación, ¿qué onda? Pues vámonos a México. Obviamente con esto, a esto me estoy refiriendo que Sergio estaba indocumentado, Luis estaba indocumentado. Los varios secretarios de ahí que estaban para nosotros. Pero era tan rápido el crecimiento y tanto que estaba pasando, que obviamente no nos daban, o sea, hoy metíamos a sacar visas, obviamente íbamos a meter la solicitud, pero pues obviamente se lleva un proceso. Exacto. O sea, que era tan rápido lo que estaba pasando, que no nos daban el tiempo de escoger. Nada, nada, nada. O sea, a ver desde poquito, porque vamos a sacar visas y eso tardan tres meses, ¿no? Besos, besos y vámonos sobre eso. Ya no me dieron, no, ya ven que cuando uno se sale de casa, que de repente uno se avienta ahí, que no hubo tiempo de nada. Todo fue de una manera tan orgánica, tan padre, que todos empezamos a entrarle, a trabajar. Y otro dato bien curioso a toda la gente que sigue a la historia de Capaz de la Sierra. Y es orgánico, por eso no estamos ni nada apuntados, por eso de repente no, o sea, la mente no nos acordamos de las fechas exactas. Exactamente. Pero cuando salimos de Estados Unidos, aparte del riesgo de, por ejemplo, de no poder regresar a Estados Unidos por la situación legal, estaba el otro riesgo de que veníamos, de que veníamos a México con dos factores, digamos, no tanto en contra. El primero de ellos, que Capaz de la Sierra ya estaba sonando bastante aquí en México, en ciertas regiones del norte. Entonces, nuestra primera, nuestra primera escala fue Durango. Así es. Aparte de eso, se tomó, y creo que fue, no sé si fue iniciativa de usted, o iniciativa del mismo grupo, se tomó el riesgo de comprar un equipo nuevo. Ah, ok. Un equipo de audio nuevo. Bueno, la situación estuvo así. Como ya se vio, o sea, obviamente ya como salieron las fechas de México, este, pedimos asesoría. O sea, que al señor Puebla y a Beto Salas. Les pedimos asesoría de que qué haríamos y que se tenían algunos amigos, porque ellos andaban, en ese tiempo andaban con el grupo exterminador de ingenieros. Le decíamos, oye, ¿qué hacemos en este caso? ¿Tienen algún amigo que nos pueda rentar un equipo? Este, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿nos pueden ayudar ustedes? Y ellos también, como vieron que estábamos así en una cama de palco. ¿Vamos a ver el rosa? Este, como ellos también estaban en uno, porque estaban viendo que esta cosa, caray, si es de ayer estaban en Chicago y que según aparece... ¡Qué buena onda! Nos da un gusto a nosotros de regresar aquí a nuestra casa, Chicago, pero haz de cuenta que es lo mismo. Bueno, para llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con sus amigos. Con mi grupo capaz yo les canto, se me hagan los que me atraizan. Muy buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está la gente de Zacatecas? Uy, uy, uy. Gente de Guanajuato. Arriba Durango. Mis paisanos de Michoacán. Estaban en Chicago y que según aparece, iban empezando el grupo y ahora ya van a ir a México a una gira. Ellos también nos dieron opciones, obviamente. Sí, claro, había música moderna, había varias compañías que nos podían asistir con el audio. Exacto. Pero ellos viendo todo esto nos dieron otra opción, que fue que si nosotros les garantizábamos que nos quedáramos con ellos un año, nada más un año, aunque fueran las fechas que fueran, pero que nomás fueran los proveedores del audio, ellos se arriesgaban a comprar un audio muy nuevo que estaba obviamente de moda. Alemán. Alemán, el Nexo. No, francés. Francés, perdón. Francés. El Nexo. Y yo con la ilusión de que íbamos todos, obviamente, caminando de la misma manera, enseñándonos y para ellos iba a ser algo nuevo, como siempre habían trabajado con grupos, con muchos grupos, obviamente, de la industria, porque eran muy buenos trabajadores. La neta. Muy buenos trabajadores. Muy buenos ingenieros. Los dos eran un equipo entre los dos, entonces como que eso también dijeron, ah, pues nosotros vamos a emprender también y por qué no abrimos nuestra compañía de audio y que sea capaz el padrino para hacer esto. Y sí, les garantizamos que íbamos a trabajar con ellos un año y que mandan pedir ese audio, nuevecito, nos lo entregaron en Durango. En Durango. Y que llegó, llegó un poquito tarde y ahí lo estábamos desempacando todo. Entonces, se pueden ustedes imaginar que llegue un audio nuevo, nuevo, algo que no conoces. Que llegue un audio y que te lo entreguen. Fueron especialistas, fueron, estuvieron gente ahí muy, muy importante del audio para hacer el seteo del Nexo. Para calibrarlo, porque fue la gente que mandó cuando lo compraron. La gente, obviamente, que venía, Oscar se llamaba uno de ellos, ahí de la tienda de Los Ángeles. Exactamente. Y acuérdate que esa vez, un poquito para que te acuerdes, que Beto se fue, Beto Sala se fue a recibir el audio a la frontera. Pero no pasaba, porque precisamente había que descargar camiones y pasarlos y documentar cada cable, y de hecho se quedó Puebla con nosotros y tuvo que rentar uno para las dos primeras fechas. Las dos primeras fechas, me acuerdo que llegó el Choco, uno de los técnicos que andaba junto de Guadalajara, que andaba con el mando, un gran saludo a mi amigo el Choco. Y pues yo era el encargado de la parte técnica de ahí, junto con Frankie, entonces éramos los encargados. Entonces llega el Choco, me llega el Choco, y el amigazo me dice, oye, va a venir el Puebla, el Puebla esto, el otro, aquello. Entonces, pero llega primero el Choco, pero nunca nos presentamos. Entonces el Choco llega con unas cajas directas, amigazo. Y las pone, ¿no? Y, no, pues estas cajas para los instrumentos, esto y todo. Hicimos la primer fecha. Entonces, en lo que se estaba llegando, lo que estaba pasando, lo que dice este con. La febrera. Ajá. Entonces, termina ese evento y pasó algo bien curioso. Como estaban tocando otros grupos, ya terminamos nosotros y el Choco me dice a mí, oye, te encargo mucho, estas cajas están nuevecitas, todo está nuevo, sí, se veían muy nuevas, unas cajas directas, nuevas. Entonces, veo un mugroso, ahí de gorra y todo, dado a la fregada. Estaba quitando esas cajas y hoy se las arrebato. Ahí está, estos son de nosotros. Y el güey se queda así como todo paniqueado. Ajá. Asustado. Y de repente va y viene con el, y llega el Choco y me dice, oye, Chema, este, tú le quitaste las cajas. Sí, güey, pues son las de nosotros. Mames, güey, es el Puebla, es el dueño. No, chingues, cabrón. Y que no, no, discúlpame. Ya le digo al Puebla, no, discúlpame, Puebla. Pues que. Pero ahí, 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 ahí es donde entramos todos a lo que estábamos hablando, que todos tomamos otras responsabilidades, aparte de las que íbamos, el tipo dueño le metió mano, porque es lo mismo. Estaba ganándonos el tiempo, o sea, lo que era la fama del grupo. Mientras su, o sea, el compadre Roberto estaba en la aduana, tratando de pasar todo el equipo, él estaba tratando de sostener el compromiso que se habían aventado con nosotros, y ellos rentaron el audio, fue por cuenta de ellos, pero como ya les habían mandado ciertas cajas, lo que era el, la tagline, ya se los habían mandado. Obviamente, él lo trajo, de hecho, él se vino con él, eso no tenía que pasar por la frontera, y este, y él estaba cumpliendo, pero así estaba de, de un groso el pobre Puebla, porque. Y hasta la fecha. Porque, imagínate, obviamente, el, pues, la presión que él tenía, que ayudó a descargar, y a cargar. No, 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 o sea, o sea, se metió, metió mano, metió mano para cumplir con lo que había quedado, y obviamente le daba pena, porque ya tenía que haber estado el equipo allí, pero por eso, sabíamos, pues no era, era cosa, no era cosa de ellos, era cosa de terceras personas. Exactamente. No se imaginan ustedes la sinergia que se estaba generando, o los, viéndolo como una, como una gran tormenta, para hacer todo, juntarse todo. Por un lado, se estaban moviendo cosas en la frontera, con Beto, Puebla, por otro lado, el grupo, por otro lado, para hacer todo un fenómeno. La verdad, fue todo un fenómeno, entonces, llegamos a esta parte donde, donde llegan, este, a otro día, llega el audio, a la próxima tocada, en un, en un, en un salón cerrado, se setea, dice todo, se salió el compromiso, justamente, estaban conectando el último pinche cable, pum, y ya estaba, ya estaba saliendo ahí, la, el grupo, con una, con una presentación toda pintera, que estaba antes, se acuerdan, sí, 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 entonces, este, porque por ahí, ahí la, ahí la tengo, por ahí la tengo, de recuerdo, sí, por ahí la tengo, de recuerdo, hay que ponerle ahí, una tacita, para que la vean, trasladando su música, por tus sentidos, ahora, tú los conocerás, aún puedo ver el tren partir, si tú te fueras de mí, te juro, que nunca más volvería, a ser feliz, en la batería, del merito zacatecas, carmelo, campón, del mero chicago, en el tamborón, armando, en la tumba y coros, de zacateca, Lluís, de la lucha, de la lucha, de la lucha, y el, y el distrito central, de los esclavos, Gerardo, Ramírez, y el, y el, y el, y el, Director y Teclavos De donde la vida no vale nada Guanajuato Rafael Solí Hoy no más Y échale primo Vámonos hasta el terreno Y échale capa Con el sentimiento Y la sensualidad En la voz El vocalista Sergio Gómez De Michoacán, México Imposible se me hace olvidarte No te salgas de mis brazos Sigue echada hacia la pierna Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Que fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Todo listo Audio Efecto Iniciamos Con ustedes Capaz de la Sierra Con ustedes Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Al día siguiente Había que armar todo el desmadre Porque ya se tenía que armar cuadro Yo lo tengo por ahí En una foto Donde está Trepados Entonces todo el mundo Echándole montón A Capaz de la Sierra Hasta los músicos Exacto Todo el mundo Todo el mundo Estaba súper involucrado En lo que estaba sucediendo Con Capaz de la Sierra En Durango Porque todavía Estábamos en Santiago Papasquiaro Correcto Y de Santiago Papasquiaro Teníamos que ir a hacer Durango Y Durango Pues era la capital Del Durango Y yo sé pues Bueno la capital Del Durango Es Chicago Pero íbamos a Durango Entonces íbamos contra Huracanes Correcto ¿Se acuerdan? Así es Íbamos contra huracanes En el norte Los huracanes en ese momento Pues eran pues los Y siguen Y siguen siendo Los huracanes Y ellos pues ya Con un equipo bien armado Con todos los trailers Porque pues tienen Muy buen equipo Exactamente Y siempre lo han cuidado Ellos han cuidado Esa parte Muy bonita Y sí Pues ahí vamos contra ellos Y ahí vos qué Y como veíamos apenas Desempecando todo Todavía no tenían Todos los cases Había cosas que Nos metíamos en la misma Caja En una caja de cartón Y la admiración Cuando llegamos a Durango Y empezamos a armar La gente estaba pensando Que pues que estábamos jugando Porque serían unas gocitas Muy chiquitas Que traían señores No, no, no Traían el señor cuadro Y toda una producción enorme Que traía huracanes Bueno, pues estamos hablando De huracanes Entonces llega capaz Con un cuadro pequeño Porque relativamente Era pequeño O sea, la estructura Y que la necesidad de ellos Obviamente Éramos ahí Obviamente íbamos a internar Con ellos Habíamos que íbamos Abajo del cartel Del paquete Como se le dicen Pero Y obviamente Estábamos todavía También nosotros Experimentando Que iba a ser la necesidad De capaz Obviamente nos estaba quedando Todo muy corto Y entonces sí Como dices Era un cuadro pequeñito Que qué bueno Porque tenemos que armarlo en friega Si hubiera sido grande No lo hubiéramos Entonces era Era muy poca gente La que estaba Entonces Todo estaba de acuerdo Y sorpresa Que sorprendemos Esa vez el audio Sonó de una manera Muy bonito Muy bonito Que huracanes Se quedaron así de Orale estos güeyes ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué pedo con estos Gabrones? No nos avisaron Para traer más audio Oye bájala 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 Ratson Que traigo ahí O pidele Al jitomatero Ven quítale la bocina Al jitomatero Vétele más bocinas Este pedo Porque estos güeyes Suenan Con esos chinguebenes Que trae Sean marcianos Las vecinas Bueno Pones una foto Para que les vean Pero la idea de eso Y quizás también Nosotros sin saber Porque realmente No hicimos pruebas De diferentes audios Obviamente Parece que Le quedó muy bien Ese sonido A lo que estábamos haciendo Exacto Porque la tuba eléctrica Que tocaba Luis Lo oía Es muy bonito Entonces Como que estaba dándose Las cosas Sin saber Que se estaba formando Se estaban alineando Los planetas Se estaba alineando Todo Para el éxito Que Íbamos sobre el éxito Todavía no sabíamos Que íbamos para allá Pero Pero estábamos haciendo Todo lo posible Porque no quedáramos mal De una manera Con el público Que ya se estaba acercando Y que obviamente Estábamos ya viendo Pisando Ya no eran Clubes pequeños Ya andábamos con Huracán Ya lo estaban poniendo Gente grande Y teníamos que Actuar como gente grande Exactamente Teníamos Que comportarnos Como Como tal Entonces Otra cosa Que era Súper fundamental Es que Teníamos que Nosotros Como la parte técnica Que la gente Nosotros somos Unos desconocidos Para ustedes Totalmente ¿No? Entonces Nosotros La parte La parte técnica Los Los que estábamos atrás Teníamos que ir Por la parte Este Del talento Con Porque la neta La neta Hablando No estamos diciendo Mentiras Gerardo Carmelo Armando Rafa Beto Sergio Era un grupo Tan talentoso Que nosotros Teníamos que estar A la altura De ellos Teníamos que ir Aparte de darle Su lugar Teníamos que ir A la banda Teníamos que ir Avanzando Y ser Vanguardistas En cada momento Era reto Tras reto Amigazo Correcto Y teníamos que Hacerlo Porque obviamente Nos comprometimos De que sabíamos Las cosas Y que los íbamos Llevar a otro nivel Pretendíamos O sea Decíamos O sea Ante los ojos De ellos Nosotros decíamos Sí O a lo mejor Usted decía Sí No hay bronca Sí Llegaba acá con nosotros Nos bajábamos Del autobús Donde decíamos Que sí Y nos juntábamos Los dos A trabajo A la puerta Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Pues para acá Y lo bueno Que nunca Se nos dormía Obviamente Como dicen El gallo Porque Le sacábamos Obviamente Respuesta Ok A ver ¿Qué nos están pidiendo? Pues esto Ok ¿Quién sería La mejor Obviamente Tuvimos siempre Mucho apoyo En cuestiones De lo que fue Escenario Y audio Obviamente Nos respaldábamos Con el Puebla Y ya de allí Lo demás Pues obviamente Que empezamos Las días Que nos hicieron Que empezaron Ya a acercarse Mucho de la prensa Entonces ya empezábamos También Ocupábamos Ayuda Y nos ayudaban Pero también Ya teníamos Que no dejarlos Que nos ayudaran Porque ellos Tenían ya El compromiso De empezar A entrevistar Y todo Después no podían Andar todos muros Como Como la cara Asiste Obviamente Aunque fueran dueños Y toda la banda Teníamos que ya Empezarles a la ciudad Dar a su lugar Y nos comprometíamos Más y más Aunque tuviéramos Nosotros igual Que el Puebla Porque acuérdate Que también Nosotros andábamos No nos dábamos Echando Ni de cambiarnos Para la presentación O sea Andábamos así Como Teníamos que atar O sea Y no es nada Contra esa gente Sino que al contrario Nada tiene que ver Con la higiene No Tampoco Era una cosa Era un Un cansancio Tan sabroso Sabroso Porque era de nosotros De satisfacción Era como Un cansancio De nosotros Como diciendo Nosotros estamos Logrando esto Y la verdad Entonces ahí Ahí íbamos Entonces ya nos pedían Decíamos que sí Había cosas que ya Como íbamos avanzando Y como ya habíamos Nos habíamos puesto Un reto pequeñón Así como por decir Lo del audio Y luego Puebla Y Beto Y ahí íbamos Entonces Ya decíamos Sí con más confianza Porque sabíamos Que podíamos Si pensábamos Correcto Y hacíamos las cosas Correctas Íbamos a sacar adelante Lo que nos pedían ¿Por qué? Porque ya vimos Que sí era posible Pero nomás era Ok, no sabemos Pero sabemos Que hay gente experta No hay que localizar Esa gente Y ya cumplimos Con lo que nos están pidiendo Y sí que nosotros Ya empezamos a enseñarnos Más Entonces ya se nos empezó A quitar el miedo Esa parte Y ya estamos viendo Que sí traíamos algo En la mano Donde teníamos Que ya también nosotros Poner las pilas Y tomar cada quien En su posición Y ya por ejemplo Tú ya tenías que andar En la onda del video Teníamos que contratar Ya gente Para que te ayudaran A cargar a ti mismo También las cosas A mí de mi lado Yo también ya te ocupaba Un brazo derecho Donde me ayudara Con ciertas cosas De hacer Ver al grupo Más profesional Más Más de Que se pusiera A la altura De cualquiera Porque nos pusimos Contra huracanes Ya lo mencionamos Nos pusimos En frente De Juan Sebastián Primavera Conjunto Primavera Banda Recodo Banda Recodo Banda Pequeños Que nos puso Una rastrada Tremenda Que fue Valentín Elizalde En Uriangato Guanajuato ¿Se acuerda La rastrada Que nos puso Valentín Elizalde Ayer Que llegó De una manera Espectacular Desafortunadamente Al día siguiente Pasó lo que pasó Dios lo tenga En la gloria Dios lo tenga En su santa gloria Entonces Estábamos Estábamos A la altura De agrupaciones Cabronas Entonces Nosotros tenemos Que estarnos Adaptando Entonces me dice El amigazo Oiga amigazo Este Te voy a mandar Hacer la presentación A Homero Campos Y ella Con esta presentación La voz de Homero Campos Vamos así No, no Una presentación Que el de escucharla Era de que se Nos enchilaba Y luego me dice Amigazo Y por qué no le pone Video A esa presentación Ah, está bien Amigazo Está bien Sí sabes Sí sabes Sí sabes Sí sabes O le hablo A Ocupas ayuda Déjenmelo A mí amigas Ahorita me la viento De la chingada Y la estrenamos En el autobús Ya llega A ver muchachos Les tengo una sorpresa Aquí con Con Chema Hicimos esto Esto y esto Y le soltamos La presentación Ahí en Hoy nomás Disfrútenlo Hoy nomás Ustedes van a ser testigos De un gran fenómeno musical Llega Llega La máxima autoridad Del pasito duranguense Capaz Capaz De la sierra Y después Que el sepulcro Nos cubra Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la puerta Vistos en los programas más importantes de televisión En México y Estados Unidos Siete integrantes Ahora los conocerás De cerca y personal Con el signo de Géminis En la batería Del Meritito Zacatecas Carmelo Gamboa Con el signo de Cáncer En el tamborón De padres duranguenses Nacido en Chicago Armando Rodríguez Capaz En la tierra Con el signo de Leo En los teclados Del Distrito Federal Gerardo Ramírez Con el signo de Pisces De Zacatecas, México En la tuba y coros Luis Vilares En el signo de Libra Segunda voz De Michoacán Humberto Durán Y el paquete de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron planchas Yo venía por otro lado Y ahora De donde la vida No vale nada Compá Del Meritito Guanajuato Con el signo de Capricornio Dirección Y teclados Rafael Solich Y ahí le va otra vez Para toda la racía Chiquilla Primo Agustado Chiquillos Aguas Échale Capaz Y ahora Damas y caballeros Señores y señoras Niños y niñas La voz Que canta El pueblo Y para Toda La raza Perrona Con una voz inconfundible Y sentimiento Bajo el signo de Géminis De Meritito Michoacán México El vocalista Sergio Gómez Amor, amor, amor Un año no es tu signo Y yo Volveré Todo listo Audio Luces No, 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 no Otro mundo Para recibir a la máxima autoridad Del pasito duranguense Que se oiga un grito Y que se sienta bien mexicano Capaz de la sierra Fue una presentación Que si la vemos ahora Estaba muy austera Claro Siento Hoy en día Las Este Son ya Las calidades Claro Todo Claro Pero estaba Estaba para Para el momento Entonces impactamos Muchísimo Con esa presentación Y ahí Aparte Hubiera Usted era no Pero ya estábamos Nosotros adelantando Cosas Que el grupo Iba a ocupar Sin que nos dijeran Ya no estamos actuando Eso fue lo que Y ahí ya Empezamos a tomar Situaciones donde Ya no le pedíamos Permiso al grupo Sino que ya sabíamos Que iban a ocupar Ese tipo de presentación Y ya la habíamos Mandado a hacer Entonces Ya estábamos tomando Como diciendo Cartas en el asunto Exacto Para que ellos Se dedicaran A componer Y a arreglar Y a hacer Lo que iban a hacer Ellos arriba del escenario Y nosotros Darles ese lugar Esa era la comunión Que existía Entre el talento Entre los dueños Del grupo Quienes entonces Estaban ahí Al frente Y la confianza Que nos tenían Precisamente Para tomar ese tipo De riesgos Y de decir Vamos a hacer Este tipo de cosas Empezamos a innovar Con un audio Que nadie conocía Y que Todo el mundo decía No, y ese audio Pues quien sabe Cuando se le prendía Hombre Era una cosa Que impactábamos A todo el mundo Y fuimos adaptándonos Y fuimos adaptándonos Empezamos con Seis por lado Seis por lado Seis por lado Y un cuadro Muy pequeñito Ahí Y después Pues ya Obviamente Uno de mis socios Que Obviamente Me apoyó mucho Del lado De manejamiento Se llama Víctor Hugo Sánchez Este Pues ya empezó Hicimos oficina Con él Y ya empezamos A entrar Pues a eventos Grandes Como dice Chema Donde ya Estábamos Con Pequeño Musical Que era de su empresa Te recuerdo Pues él Es un empresario Que pues Hace cosas grandes Entonces ya Empezamos A hacer muy buen equipo Con él Y ya pues yo Me preocupaba mucho Por decir Vamos a estar Por decir Allí en una Querétaro Río ¿Cómo se llama? San Juan del Río San Juan del Río Que fue donde Nos dimos cuenta Exactamente Allí fue donde Nos dimos cuenta Ya de plano La magnitud La magnitud Que traía capaz Sin ayuda Con todo respeto Obviamente De todos los que Estuvimos Que ya ellos Estaban metiendo A la gente Exactamente De ellos Eran Por ellos Iban la gente Había gente Por arriba De los autobuses De las Estaba cañón Es una locura Pero Estaba cañoncísimo Porque Este es El alinamiento Tuvías a ver La primera Ajá El alinamiento El alinamiento Que estaba Propuesto Por Recodo Porque las cosas Como son Era Recodo Banda Pequeños Patrullo 81 Patrullo 81 Y Presentación especial Capaz de la Sierra Así es Entonces Esa era la alineación Siempre O sea El encabezado O era pequeño Como que era recado Como que hizo Un paquete Víctor De esa manera Y lo llevó Por varias ciudades Que le funcionó Ajá Pero no sabíamos Nosotros Pensamos Pues que obviamente Pues íbamos Como invitados Y nomás Ahí nos estamos Haciendo un favor Exactamente Para ayudarnos O sea Como dándonos chance A un baile grande Exacto Entonces El Partido El Partido Es de todo esto Cuando Se 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 desbordó Todo este asunto Fue Allí en San Juan del Río Querétaro Estaba tocando Recodo Y La verdad La gente estaba Volcada Contra En el grupo Capaz de la Sierra En la escena de Capaz Estaban esperando El Capaz O sea Y este Obviamente Allí Pues nos dimos cuenta Que también Tuvo Fue uno De los Eventos Que tuvo Mucha Bueno Se llenó Se revendió Bien Porque Lo chistoso Nunca No sé Si tuviste La oportunidad De tomar fotos Había gente Haga de cuenta Que se subían Al autobús De la taquilla Y por arriba Del techo De la autobús Bajaban Como así Aventando Y el boleto Porque querían Asegurarse Y obviamente Ahí Uno salía A ver Y a escuchar Y ahí Eso no escuchaba Exacto Ahí cuando Nos dimos cuenta No porque Porque Sin ningún Falta Respecto A las demás Ocupaciones Sino que Ahí Es como Denme dos Para Capaz Denme dos O sea Empezaron ellos A decir Que vinían al baile De Capaz Y se reflejaba Tanto También Pero nunca lo interrumpa Pero en las fotos En el sombrero La manera de vestir De la gente Como iba al baile Se podían percibir Se podían percibir A quien iba a ver A quien iba a ver Entonces Se toma el riesgo En el sombrero En el sombrero ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Con el signo de cáncer, en el tamborón de padres duranduenses, nacido en Chicago, Armando Rodríguez. Gracias. Con el signo de Leo, en los teclados del Distrito Federal, Gerardo Ramírez. Gracias. 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 La vida no vale nada, compás! el Benitito Guanajuato con el Signo de Capricornio, Dirección y Teclados Rafael Solís! La voz que canta el pueblo y para toda la raza perrona La voz que canta el pueblo y para toda la raza La voz que canta el pueblo y para toda la raza La voz que canta el pueblo y para toda la raza La voz que canta el pueblo y para toda la raza